...el alocando, pasó la barrera, nada que hacer para la entrada, Uruguay 2, Argentina 1, esta bestia del gol, criatura de Dios, Luis Suárez convierte para Uruguay que ahora gana, causa 1. Muy cerca del área, ideal para un derecho, Lozano, Alicia Rimoz, es más, se va de la jugada, queda solo su...